Yo estuve desde aquí a unos dos años. Me voy a gastar grande cuando regresemos. Si vienen para el otro año, me llaman para venirme a hacer platicar con ustedes. ¿Y ahora no van a trabajar o no van a trabajar sábado el domingo? Sábado el domingo, mamá. Es que se le quedaron hasta el domingo para que vayan a la edad. ¿Dónde trabajas? ¿Dónde pueden ir? A lo mejor cuando vengan de Chapala. ¿Dónde van a ir con él o no? Pero son bien entretenidas chulitas, las muchachas. eltas, las muchachas.